El masculino lo agredió con un machete, el elemento se le encontró en un peligro real, actual e inminente, pues se accionó el arma en cuatro ocasiones, sin embargo no fue posible detenerlo, el elemento se encuentra bien, pues fue toda la situación de que agredió el elemento, entonces se priorizó proteger al elemento en este caso, una persona huyó entre las casas, también entre los callejones del lugar, si se realizó la búsqueda, es una búsqueda por todo el lugar, pero no se dio con el responsable.